Saúl Avicazis Hoy nos encontramos con Saúl Avicazis, que actualmente entrena con los jugadores libres. Saúl, ¿cómo fue la práctica del día de hoy? Hoy arrancamos 1 y media porque había una comida al mediodía. Arrancamos con el profe, laburamos la parte de zona media y después hicimos, hubo 3 equipos donde hicimos 40 minutos de fútbol. ¿Qué intensidad tienen los entrenamientos? La verdad que muy buena, fíjate que yo vengo de Corrientes y vine a probar, a ver cómo se laburaba acá. Me dijeron que esta gente labura muy bien, así que mi idea es quedarme acá porque, bueno, el Pola, Charlie y toda su gente, el profe Fede labura muy bien y los chicos también ponen mucha intensidad, entonces sirve. ¿Cuál es el más riguroso, el cuerpo técnico? Son gente que te deja jugar tranquilo, que no te ponen límites, así que obviamente siempre con seriedad, pero no, son buena gente. ¿Y dentro del grupo hay competencia futbolísticamente hablando? Sí, por supuesto, hay un montón de chicos que juegan muy bien y eso sirve porque eso levanta el nivel de todo. Por ahí, uno, por ejemplo, en mi caso, que no venía bien físicamente, me exige que me tengo que comer bien, que tengo que ir a un gimnasio, porque si no, después lo siento, sobre todo, también más adelante, los amistosos y esas cosas. ¿Qué pensás de este espacio que se abrió para los jugadores profesionales? Es muy lindo, la verdad que es un partido muy lindo, la cancha ayuda muchísimo, eso también es un punto alto. Se puede trabajar a un toque, a dos toques y es la intensidad que el fútbol de primera, de B nacional te exige, así que estoy seguro que más de un chico acá puede jugar en Nacional B, primera edición tranquilamente. ¿Y qué rédito esperas al sacar de estos entrenamientos? Bueno, ponerme bien, ponerme bien físicamente, agarrar ritmo subolítico, que es lo que más estoy necesitando y bueno, por medio de mi representante, ver si en junio, en junio, julio, en este mercado de pases, poder encontrar un equipo para empezar a competir. Bueno, Saboli, intentaste, intentaste el último, un latigazo, ¿los goles se gritan acá? Bien, no, no, tranquilo, es una práctica entre compañeros, así que tranquilo, gracias a Dios, entró la última. Bueno, gracias por brindarnos el espacio.